Muy buenos días, mi nombre es Oscar Amílcar Buc Ramos, trabajo para Fundamaya. Tenemos este programa de colocación de paneles solares, tenemos varias familias acá en Peñablanca que nos cuentan que ellos están gastando 50 a 35 quetzales de candela, entonces nosotros estamos colocando estos paneles solares, como ven es la cajita para la energía y tenemos aquí arriba de la lámina tenemos el panel solar y las familias nos están contando ahora de que si es muy importante tener un panel solar y ahorra lo que es para candela, ahora en lugar de comprar candelas pueden comprar unos 5 quetzales de pan, 5 quetzales de tortilla y sostenerse con los niños, en cada familia tenemos un panel solar para estarlos ayudando con los niños de hacer tareas y hacer varias cosas, lo que en el trabajo se preguntan en la escuela o trabajos para ir a entregar al siguiente día cuando van a las escuelas. Gracias. 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 Gracias.